Como son juegos de mesa, juegos de interés para pensar, que les permite a ellos como más libertad, les permite además diversión, desarrollo de la capacidad para pensar, entonces me pareció oportuno que en el descanso los niños tengan una opción de diversión, esparcimiento y sobre todo de aprendizaje. La oficina de psicología de la escuela normal se ha convertido en un espacio para confrontar y potencializar habilidades a través de juegos y elementos didácticos como la cucaracha, ajedrez, dominó, yenga, cartas, rumicú, libros de cuentos y una serie de innovaciones que fortalecen el aprendizaje de los educandos al interior de las aulas de clase. El descanso es muy corto, entonces es para uno divertirse. Me gusta el parque y es muy bueno para uno recrearse, jugar con los amigos, en cambio afuera hay muy poco espacio y aquí uno se puede divertir. En este espacio son bien recibidos quienes deseen participar, tantos chicos como grandes pueden disfrutar de cada actividad que fortalece sus conocimientos previos frente a diversos temas. Me gusta jugar el roomie porque es un juego de pensar y podemos compartir con nuestros amigos y me gusta venir acá en el descanso porque nos entretenemos de todo lo que hacemos en el salón. Me parece que es muy importante tener lugares, ojalá implementáramos en las instituciones estos espacios que permiten la sana relación, el entretenimiento, permiten además que los niños piensen mejor y fomentan la relación porque muchas veces uno es de un salón, juegan con otros, se conocen, se divierten y la pasan rico. A mí me gusta venir aquí porque hay muchos juegos y a mí me gustan los palitos de construir porque se pueden hacer muchas cosas divertidas. Sin duda alguna una oportunidad de explorar nuevas formas de diversión donde aprenden jugando y adquieren experiencias significativas.